El pasado 5 de junio se emitieron decretos presidenciales que estipulan la culminación de veda para cerca de 300 cuencas del país. Es la antesala de la privatización del agua, un recurso ya de por sí limitado para buena parte de la población mexicana y que podría abrir la puerta a la comercialización de líquido por empresas transnacionales para actividades industriales y mineras. Ante ello, el director de Aguas del municipio de Durango explica al respecto. Bueno, en el caso concreto del municipio de Durango y todos los municipios del país hay que recordar que el artículo 115 constitucional establece que es una competencia completa de los municipios, del municipio libre y la modalidad en la cual se preste el servicio ya sea público, privado, descentralizado, etcétera, lo decidirá el propio municipio, su cabildo y también, pues lógicamente, con la autorización de los congresos de los estados en caso de que se cambie la modalidad. En este sentido, en el caso específico del municipio de Durango no hay mayor afectación. Se seguirá con el servicio en un organismo descentralizado, mientras el pueblo de Durango no determine otra cosa por medio de sus representantes. y en lo que resta de esta administración tan solo, pues bueno, todavía tenemos muchos planes y proyectos que tenemos que realizar y no se ven afectados en lo más mínimo por estos decretos que aparecieron. También recordar que, bueno, el artículo 27 constitucional establece la rectoría del estado en materia de agua, en materia de aguas nacionales y por lo tanto, bueno, pues simplemente hay que, pues, analizar, ¿no?, cualquier decreto, el ámbito de aplicación de los decretos, pues no estamos por encima de estos artículos constitucionales que establecen esa situación, por lo tanto, el servicio en Durango continuará siendo un servicio público descentralizado como hasta el momento. Indica que mientras en Durango no haya un cambio en la constitución, el derecho al agua seguirá siendo una prioridad para el estado.